Música 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 ¿Cuánto nos promete ya que ve? ¡Tira, tira! ¡Zupai, zupai esa soya, eh! ¡Euchi, euchi! ¡Emen, Gaudet! ¡Galabén, Gaudet! ¡Emen, Gaudet! ¡Galabén, Gaudet! ¡Galabén, Gaudet! ¡Galabén, Gaudet! ¡Eta batzuk, partidu esagunte de la abrazalea, eh! ¡Eta hemen, Gaudet! ¡Hala, seguid! ¡Dopaje, dopaje! ¡Tira, tira! ¡Tipi, japa, chipi, japa! ¡Tipi, japa, chipi, japa! ¡Zera gazte piña, zera gazte piña! ¡Horror! ¡Gipi, japa, chipi, japa! ¡Emen, Gaudet! ¡Emen, Gaudet! ¡Emen, Gaudet!